¡Suscríbete al canal! Por supuesto, vamos a ir a verlos Porque después de todas las misiones secundarias Que estuve haciendo para ellos, seguro que tienen algo bueno para mí ¿Vale? Además, el que es su jefe Un tal Volcandal Tío millonario, creo que comentamos Por ahí, tal Quiere vernos, así que Vamos a ver Cuidado que por aquí Joder, pesado, tío Mira, es que paso de él Directamente, pasando, pasando A ver, los gemelitos ¿Dónde están los gemelitos? Vamos a saltar ahí ¡Ahí va! Cuidado que te caes Cuidado que te caes Vale, de ahí Yo creo que sí, llegamos con un salto Genial Dale gafo, me di Bueno, da igual Por aquí tienen que estar los condenados gemelitos Ahora esto del gancho es una pasada Todo como día A ver A ver A ver que me marca el mapa Hay un portal ahí No, pero no es ahí Tengo que irme para allá A ver No puedo hacer otra cosa Tengo que nadar Para encontrarme con los gemelos De hecho A ver Tiene que haber por aquí Una cueva submarina O algo Por ahí no hay nada Espera Vamos a coger un poco de aire A ver Por allí Vamos a salir Por aquí puedo salir Vale Vale, sí Puedo salir por aquí Ay, la virgen ¿Por aquí puedo meterme? Joder Sí que están bien escondidos estos Pero no son una cueva de coler O sea, una trampa o algo A ver Pues sí que se han escondido bien estos Y el millonario A ver ¿Dónde están Aquí los colegas? A ver ¿Qué es eso? Es de pavos 15 pavos Ajá Ahí están los gemelos Y ese debe ser el tal Volcandal Ajá Así que tú eres el Volcandal Usted Es Volcandal Y usted Debe de ser El señor Crane Es usted Muy hábil Hago mi trabajo Eso le coloca Por encima de la media Esos dos A pesar de lo que seguramente Haya presenciado Son también muy capaces A su manera ¿Un submarino? ¿También está atrapado aquí? No por mucho tiempo ¿No pudo pagar su vida Con dinero? El gobierno Sabía que me habían mordido Dijeron que tenían que recluirme En algún tipo De base secreta De cuarentena Pero yo no pensaba lo mismo ¿Ha traído el sonar? Lo tengo justo aquí Listo para la prueba Señor Dal Excelente Señor Crane ¿Quiere hacer los honores? ¿Por qué no? Trata de no romperlo A ver A ver A ver A ver Hay que empujar la barca Les va a funcionar el invento Después de todo Vaya Ha pegado una explosión Y se ha hundido No, no ha funcionado Caballeros Quiero saber ¿Qué ha ocurrido? Explotó Es culpa tuya Es culpa tuya ¿Mía? ¿Estás loco? ¿Mía? ¿Estás loco? Por supuesto Fatim Tolga Quiero ideas Una bala de cañón humana Demasiado peligroso Un túnel hasta China Hay que acabar demasiado Una mochila cohete Una mochila cohete Sí 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 Una mochila cohete Fabricad una mochila cohete Una mochila cohete Estos están trastornados Vale A ver A ver ¿Por dónde puedo salir yo de aquí? Parece que por ahí Ahí se viene Vamos a ver A ver ¿Dónde estamos? Si te llegaremos Vamos La misión Vale No tengo secundarias La misión principal Me queda nada más No os penséis Volveremos a saber De los gemelos Seguro No penséis Que aquí Acaba todo A ver A ver A ver Pasando Pasando De toda esta gentuza Pasándola Eso es Estranallos explosivos Son los que más me preocupan Vale Vale Este es el túnel El famoso túnel No hay infectados No hay zombies Bien Vale Eh Busca la salida Hacia la ciudad vieja ¿Por aquí? Por si acaso ¿Cómo voy de munición? Uf Claro que sí Es un plan a prueba De bombas A ver Yo creo que es casi mejor Que si nos evito Me evito pruebas Joder Los que hay Y hay un gigantón también Pero no hay explosivos A ver Vamos a saltar de aquí Me va a dar una galla Pero les evito Otro gigantón Algo me dice Que con este Me voy a tener que dar calla Vamos a hacer los calabrazos Campeón Había un explosivo ahí Pero el filipollas Se ha matado al solo ¿Y este dónde ha venido? Chilla Chilla Por ahí no puedo salir Pasando de todos estos A ver si puedo cerrar la puerta A ver Necesito munición Para las armas de fuego Hostia coléricos Tío Me cago en los Hay coléricos Tío Me cago en la leche ¿Qué hora es? ¿Es de noche? ¿Es 8 y media de la mañana? ¿Qué? Ah bueno Claro Al ser una zona oscura Es por eso que hay coléricos ahí Quita mi hijo Quita muelas Por aquí Por allá Bueno Estaban en otra zona Aquí no los he visto No sé Muy bien Onde nos va a llevar esto Pero algún sitio Nos va a llevar Vale Eso no lo puedo hacer Tira Vale A ver esta puerta ¿Cómo se abre? Hay que subir encima del camión A ver Por aquí Por aquí Por aquí es Atentos A ver si no se abre A ver ¿Qué le dice? Vario bajos Vale Espérate un momento Vamos a florar Mejor encontramos algo útil Por aquí Es que eso me lleva A los barrios bajos Pero yo necesito salir A la ciudad vieja Vale Yo sé por aquí No puedo Por aquí Ahora sí estoy En la ciudad vieja Por aquí A ver Cerradura normal Cerradura normal Vamos a abrir esta Y por un pelín Ahí me he pasado Ahí A ver A ver Que hay aquí dentro Un poquilla cosa Café Aerosol Nada de nada No sé ni para qué ha abierto esto Aquí no hay nada Vale Bueno La otra ni la voy a abrir Que habrá más o menos lo mismo Vamos Te voy a abrir He enviado un mensaje al mundo Y justo a tiempo Los bombarderos del ministerio Han alzado el vuelo Y se han ido Después El SAI ha contactado conmigo Quieren que reúna Los distintos componentes De la investigación de Zere Y se la entregue Para que puedan convencer al mundo De que han estado trabajando En una cura Y no en una forma De aprovecharse De las desgracias De la gente Doctor Camden Habla Kyle Crane ¿Me recibe? Le escucho ¿Vamos a encontrarnos? Estoy listo para empezar Tráigame las muestras Es justo lo que iba a hacer Doctor Recuerde que estoy atrapado En medio de miles de zombies Afirmativo Pronto estaré con usted Bien Yo de aquí No me voy a mover Miles de zombies ¿Qué me dices? Miles de zombies Vale Vamos a ver Donde hemos salido Ah Mira Y aquí hay un suministro aéreo Que nos va a venir muy bien Que viene a por él Por supuesto A ver Vale Vale Vamos a por el suministro aéreo Aquí está Va para allá Venga Venga A ver Donde está el suministro Donde está el suministro aéreo A ver Según esto Por ahí Por aquí Por allá Ajá Está ahí arriba Vale Miralo He caído Vaya Esto sí que no lo esperaba Venga Lázate campeón Venga Joder Ahí lo he esquivado He hecho el salto No iba a ser tan fácil ¿Verdad? A ver Venga Lázate Otra fichos Joder Que lento Vale Ya te creí Venga Lanzar rapidecita Claro Bueno Viene más gente Más gente Es un arcazo Venga Vamos a movernos Joder 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 Corre Levántate rápido Que me tumban Condenado Me quedé parió Vamos Vamos Genial Mirico Ya estamos todos Ah Vale Ya te acabo de pillar el traquillo A ver El teropídico Se van a meter aquí Uf Que vayas me ha dicho ahí ¿Qué ves? Vonder Uf No me ha matado de milagro Vale A ver Vamos Vamos a ver Que es que Se me está complicando A ver Me ponen negro Los demoledores estos A ver Hay que subir otra vez No Ese no se va a ir de rosita Por supuesto Lo sabéis Lo bueno es que parece que los Sí, sí Digo No entran los víricos Sí, sí entran No entiendo muy bien Porque hay veces que le puedo esquivar fácilmente Y otras parece que me da Tío Quieto No sé dónde estoy Es que hasta que va a tumbar Y encima tengo una maguita por aquí Pestoseando Pues imaginaos Que se me quiere subir ¿Sabes? Con la que tengo aquí monta Sin munición de las armas Se complica Se complica No sé dónde estoy ahora Pero ese cabrón no se va a ir Vamos a aprovechar Para vender cosas A ver Esto Hacer puñetas ya Ya es hora de que nos coloquemos Un machete como Dios manda Mira Fuera 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 la escopeta Fuera 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 Esto fuera Esto fuera Esto fuera Y esto fuera Ahí está Vale Machete con camuflaje Machete urbano De estos tengo uno ya Vale Vamos a A crearnos un arma como Dios manda Vamos a ver Eh A ver A ver A ver Nada Por favor A ver Vamos a ver Espera un segundo Que está la perra aquí Ahora con el peluche Espera un segundito A ver Si puedo hacerle el arma ya Entre unos y otros No me dejan Vamos a ver Este machete urbano Vamos a mejorarlo Vamos a meterle Modificadores Eh Manejo Durabilidad y manejo Y uno de daño No hay Este Sicario Confirmamos la mejora Poco a poca leche Le hemos metido Vale Y ahora el sable este Que este si que le tengo Ahí Ahí Vale Le vamos a añadir No Vamos a hacer un diseño Con ese machete ¿Cuál? ¿Cuál le podemos hacer? Filo celestial Por ejemplo Vale Al machete urbano Que le añade 212 de daño Perfecto Ahora es otra cosa Sable curvo 890 878 Pero el machete El machete Más manejable Voy a comprar munición Que no tengo Eso Para la escopeta Compramos todo Para la pistola Compramos todo Para el rifle Compramos todo Vale Vamos a buscar Al puñetero ¿Dónde está? Demore dos Vale Lo bueno es que lo había marcado En el mapa Ah Si está cerca A ver Nuestro amigo Tiene que estar por aquí Genial Un idiota De lanzándome cuchillitos Vale Ahí está Ahí está Nuestro amigo Ahí está Nuestro amigo Vale Vale Vamos Vamos A ver Con el rifle Bueno Ahí va Bien A ver Como la escopeta Le hace Vale Adiós Adiós Cascón Si Sandra Es que puede morir No Hace Folletas Demoledor Vale A ver El sable Ya estamos todos Está todo despejado Un idiota Un idiota por ahí Lanzándome tonterías Pasando Eso es Vale Vale Ayudad Su ministro Fuera El manchete está recién fabricado Así que corta como el diablo Bueno Pues ya ha hecho eso Quitamos la marca Y nos tenemos que dirigir Aquí Llevar la muestra del tejido Al laboratorio del doctor Kanden Vale El laboratorio del doctor Kanden Vamos a subir Allí Eso es Así que los tejados Tardaré menos A ver Tenemos unas bolsitas ahí Necesitamos Unos Así que Asusamos Sin hacer el idiota ¿Eh? Sin hacer el idiota Vale Venga Vamos A ver A ver A ver A ver Joder Hombre de Rice Tío Por aquí Cada paso que doy O salen víricos Salen zombies Aparece un demoledor O los hombres de Rice Por si no era suficiente Todo lo demás Los hombres de Rice Y ando por culo Siempre 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 Fuera Vale ¿Este qué hace aquí arriba? ¿Dónde estará el laboratorio del doctor Kanden? Perdón Digo el doctor Kanden Vale Vale Tengo que cruzar No hay otra ¿No? El de la musiquita No quita la música ¿Eh? Le gusta Le gusta el ritmo Al final Se lo van a ventilar Acuérdense lo que os digo Eso es A ver Idiota Que aparece por aquí De la nada Llevo tu pico Eh Hay un suministro Joder Es que está muy cerca Tío Lo voy a coger Genial Soldado de Rice Es que te ha dado menos A ver ¿Qué más? ¿Listo? No sé Vale Vale Vamos a abrir el curvo Exicio Todo esto para venderlo ¿Dónde vais vosotros? ¿A dónde vais vosotros? Ah El car del medio Fuera Me quedo sin botiquines Menos mal que tengo un montón Para hacer O eso espero Porque coge un montón de gasas Eh Una más Botiquín Ah es trece Vale Trece Que como fabrico dos cada vez Serán veintiséis Pero no voy a hacer todos Vale Siete Ocho Tienen unos catorce Por ahí Cuarto Quinto Y seis Venga Así vale Son doce A ver Un actor del doctor Doctor candle Vale Vale Joder Hombre de raíz ahí Es que es ese del edificio Perdón Lo voy a agarrar El hombre de raíz primero Vale Vale No hay más Voy a dejar a coger el fusil de ese Vale Espera tu momento Vamos a cambiar Eso El rifle El fusil Rifle Llamarlo como queráis La pistola A ver A ver Ya viene un idiota Pasa Mira Allí hay otro Ha caído Lo mucho A ver Siempre Pestoseando Los puñeteros Píricos Que asco Les tengo La verdad Vale 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 Hay más, eh Vale Este es el laboratorio Este es el laboratorio Vale La entrada está por aquí Vale La entrada está por aquí La entrada está por aquí Venga, avanza Vamos al lío Vale 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 ¿Qué es el arma? Le veo por las cámaras de seguridad Sí Soy yo Me llamo Crane Use el elevador Y oprima el botón Para ir a la planta baja Entendido Vale Ya puedes entrar Muy bien Planta baja Planta baja Dicho Vale Planta baja Planta baja Vamos a ver Con el estudio del doctor Cere El doctor Camden Tendrá más posibilidades De desarrollar una cura ¿Qué pena lo del doctor Cere? Estábamos emocionados por tener la oportunidad de estudiar el virus Harran Y no olvidemos que el SAI nos pagó muy generosamente Por cierto, estamos con el suministro eléctrico de emergencia Así que tenemos las funciones mínimas Necesitaba más energía para mi último experimento Y los generadores se sobrecalentaron y se... ¿Qué pasa? Genial, tío Genial, tío Se ha quedado sin energía Espero que no le importe si hablo en voz alta Hace varias semanas que no tengo ocasión de hablar con ningún ser humano vivo y real en persona Vale Claro que me dijo que había infectado Vamos Vale, por ahí nada Vale, espérate, antes de nada Ahí no puedo entrar No, esto no se rompe Por aquí Vale Vale, por ahí no puedo hacer nada Pero puedo subirme por aquí A ver, ¿dónde me lleva esto? Oh, una rata muerta, tío Vale Más ratas Vale, he caído en la oficina del tío Cómo lo sabía Cómo lo sabía Vale Vale, no tiene nada Vale A ver Llave electrónica Abre las puertas Vale Ahora vaya por el pasillo principal El laboratorio está a la izquierda Pasillo principal a la izquierda Cuando estalló el brote, Cere y yo nos quedamos en la zona de cuarentena para tocar en la cura ¿Y quién debía protegernos? El propio Raiz No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no Nada por ahí Vamos Vamos ¿Se ha oído? ¿Qué es eso, mío? Anda, dos gigantes No, un demoledor Ahí, ahí A ver ¿Qué pasa? ¿Qué ha dado, tío? Anda, mira, este Que estaba churrascado Pero no muerto Espérate, a ver No tengo granadas De ningún tipo, ¿verdad? Y no tengo para hacer Que es lo peor Tengo las congelantes Y las tóxicas Estas Pues vaya Bueno Ahí hay un demoledor Que me va a estar esperando Para que no salga, seguro Al laboratorio Solo se puede entrar Por la sala de descontaminación La entrada está a la derecha Cuando murió El hermano de Rice Esto se convirtió En un infierno Como imaginará Rice pasó de ser algo bestia A ser una auténtica bestia Vaya con el Rice, ¿eh? Vaya con el Rice A ver qué más consiste Es por aquí A ver ¿Se pasa que esto no va? No, es que no Es por ahí Es por aquí Para abrir las puertas Primero hay que realizar El protocolo de descontaminación Pero sin toda la energía No funciona Por eso necesitamos Los generadores Vale Diríjese a las oficinas Cuando llegue ahí Le daré la dirección correcta De acuerdo Ya voy Cere y yo Pudimos ponerlos a salvo Con la ayuda De un agente del SAI Un tipo muy parecido a usted No, así no hago nada A ver Se suponía que el agente Que nos ayudaba Debía venir con nosotros Pero ya imaginará Cómo acabó la cosa Porque Cere y yo Quedamos atrapados aquí Ten mucho cuidado Nunca llegué a limpiar De infectados Esa parte del edificio Porque nunca he tenido Motivos para entrar Me perdí de los otros dos Pero terminé aquí En la clínica Lo único que podía hacer Era trabajar Para encontrar una cura Eso se va a abrir Tarde o temprano Atento Voy a abrir la puerta Venga ¿Pero cuál vas a abrir? ¿Esa o esa? O la dos Esa no va a abrir ¿Ya? O si acaso Genial No sé qué pasa Tío Ha flotado uno Que a su vez Ha explotado a otro Y me he comido Las dos explosiones Y adiós Menudo encerrone Vale Esta vez no me pilláis Bueno, esta vez no me pilláis Entre otras cosas Porque no están A ver Cerraos Mira Eso es lo que me ha pasado antes Un explosivo Tío Puñetero Si se nota que estás Ahí parando Para pillarme Por ahí no hay salida Por cojones Tiene que ser por aquí Vale Ahora imagino que habrá que girar A la derecha Y continuar Por aquí Vale Estoy encima De la puerta Donde estaba El de la bombora Con el demoledor No Tengo que pasar por allí Si paso Me puede disparar Ese Un pedro Bueno no Estoy cubriendo Con estos días Y aquí que tenemos Me dice que eso Es tóxico A ver Las estrellas Estas es que las tengo Para nada Puedo acabar Disfrutando a alguno Fuera Ahí Puedo saltar Ajá Ahí también Por ahí arriba puedo Eso es Vale Lo hemos pasado A este me lo voy a quitar El bullo Ahorita de Dios Ahí está el suelo Lo dije Vale Los demás no están ¿No? A ver ¿Qué hay aquí? Alcohol Abrimos Vaya Como no Está cerrada Como no Vale Tiene que haber Algún sitio Por donde pueda salir Esa rejilla Puede ser A ver No Espérate Aquí hay una carretilla Podemos Baja la carga Ajá Sorpresa A ver Amigos Vaya Aquí hay un gigantón Fuera Si acaso No hay más Vale Vale A ver Ese también Ese también se va a levantar Seguro Fuera Tiene que haber algún sitio Sube la carga Sube la carga Sube la carga Por aquí Por aquí Vale Esta puerta Nada Vale Estamos Vamos Estos son los generadores Arranca Arranca Error Arranca Y arranca Bien Bien hecho Ahora vuelve a la sala de descontamiento Si pero esta da horror Mire Sospecho que aunque Cede hubiera podido salir de la cuarentena No lo habría hecho El y el agente creían que debían quedarse para ayudar a la gente Por ahí no puedo salir Por ahí no puedo salir Uff Todos los que hay allí Me muerto un tiro La bombona es que pasa No explotan Por más que las esté disparando Eh Que sale volando Aquí Ya te voy pillando tranquilo Campeón Sin munición Vale No pasa Salto Bueno he saltado He pasado Pero No No sé dónde estoy Corre por aquí Aquí Venga campeón Tengo la pistola No Que le puedo tirar Esa de talar mal hecho vale, no quiero camuflaje a ver, por aquí vale, estoy en donde la sala de descontaminación me recuerdo en los laboratorios de la saga Resident Evil ¿cuántos hay? hay muchos están explotando, se están muriendo ya parece que sí ¿dónde está el doctor Kandel? mochila, mochilas coge, coge doctor Kandel Crane es un placer estrechar su mano pongámonos con las muestras de tejido ¿sí? doctor ¿le importa mirar una foto? no, 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 no espere, espere un momento perfecto vamos a dejar eso en marcha me llevará un rato bueno ¿qué me estaba diciendo? oiga, es él ese es el agente del SAI del que le he hablado antes ¿cómo se llamaba? Amir sí, exacto Amir Gorishi ¿por qué lleva su foto? verá teníamos un amigo en común las muestras aún son viables me alegro con un poco de suerte esta excursión no habrá sido un balde por cierto ¿y el resto de los datos? sé que Cere había preparado dos paquetes ya hablaremos de eso en otro momento doctor ahora tengo que vermelas con unos malditos del SAI ¿el SAI? Cere, tenga mucho cuidado con ellos su imagen pública es una mentira como una catedral en verdad son unos cabronazos implacables y mentirosos tomo nota doctor gracias seguiré en contacto vaya, vaya sí que Amir era del SAI vaya, vaya, vaya para los que no os acordéis Amir era fijaos aquí ha estado viviendo este hombre encerrado pues un montón de tiempo claro tiene una neverita ahí con su comida y su bebida Amir fue el que se sacrificó por salvarnos en el primer capítulo de la serie justo al principio cuando estábamos con Jade vale me parece que por aquí sí voy a hacer el camino no sé si habrá infectado por aquí no tiene pinta, ¿no? ahora se va a abrir eso ah, no, ya está por aquí a la ascensor he encontrado a Camden ha mirado las muestras de tejido vírico de Cere y afirma que hay esperanzas de encontrar una cura si consigue los demás datos de Cere y como ahora los tiene Rai y no sé dónde se esconde será mejor que me enfrente a los capullos del SAI a ver qué se me ocurre Crane, se lo repito mire bien a su espalda adelante y a los dos lados cuando trate con los cabrones del SAI le traicionarán en cuanto puedan ya lo sé, doctor y tendré cuidado las dos y veinte vale solo tengo que averiguar cómo están las cosas bueno, vamos a dejar que se acerquen ellos no pueden pasar por aquí solo un poco con las piernacitas o sea que van a empezar a venir hostia, pues si vienen aquí los claro, aquí, aquí puedo farmear puntos sí, 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 sí ahora que estoy liando aquí ay, 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 guaname oh, salga hasta la mano madre mía a ver no, no te metas ahí no te metas ahí bajo ningún concepto tenía la concentración de coléricos que hay aquí ay, ay, guaname sub chicks hombre mía, chaval pero qué salvajada, tío se supone que no lo pueden dar A ver si se va el fuego Los tengo tocados, tengo que acabar con ellos ¿Cómo has entrado aquí? Si se supone que no puedes entrar ¿Cómo cojones ha entrado? Se ha bugueado, tío, si no puedes Atravesar la pared, tío Increíble, tío, son las cosas que pasan No lo voy a editar, lo voy a dejar Porque me ha molado la anécdota Pero es que estaba farmeando puntos ¿Habéis visto cómo? Y ahora me ha mandado a la universidad ¡Qué putada, tío! Lo que podía haber liado ahí de puntos de farmeo Madre mía, tío Bueno Trato hecho Sí, trato hecho Vamos a ver Los puntos de farmeo que podía haber hecho ahí, ¿eh? Todo esto por acá Vale Vamos a vender cositas Que tenemos que vender Esta Fuera, fuera, fuera Y todo esto fuera El café Y sed de cigarrillos A ver si... Odo ruin Madre mía Escopeta compuesta Esta es mejor que la que tengo, tío Fua 1050 daño La que tengo yo es 911 Pues se compra Y se vende la otra Esta Vale La hoz esa también está muy bien, ¿eh? 669 La voy a comprar por si acaso Tengo dinero que sobra, tío ¿Qué anécdota, eh, chavales? Ah, por cierto Que tú tienes gasa Esto siempre viene bien Y el plástico Vale Qué anécdota ahí, ¿eh? Matando golericos ahí La que salía en un momento Bueno Vamos a hablar con los golfos del SAI A ver qué nos tienen que decir Ah, bueno Que me manda ¿A dónde? ¿A dónde tengo que ir a hablar con ellos? Ah, bueno No estamos lejos Ganchito A ver Mierda, alcoólico Genial Ahora es cuando lo ha molido No tengo tiempo No, no te caigas Eso 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 Genial Eso 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 Lo ha molido Están tocando los cabrones ¿Me voy a subir ahí? Sí Vale Cuidado, cuidado Un poco el elico No me vea Vale Ya puedo Vale Aquí ya puedo dar la luz Aquí tan alto No creo que suban Serán capaces de subir Y todo Vale Aquí hay que contestar con el SAI Troy Le he dado muestras al doctor Camden Ahora voy a hablar con el SAI ¿De qué vas a contarles? Todo Nos vemos luego, Troy Bueno Aquí, Crane ¿Me recibes? Kyle Crane Puedes oírme, ¿verdad? Rice ¿Dónde estás? Exactamente donde debo En la cima de mi torre Claro que la mía aún no está terminada Pero aún así Sirve como homenaje al caos A la entropía A lo que es no tener más ley Que la de uno mismo Te voy a matar Por lo que le hiciste a Hadi Por todo Te voy a matar, joder Confiaba en que esa fuera tu intención ¿Sabes? Tú y yo estamos en guerra Una guerra entre filosofías opuestas Entre que visión del mundo es la correcta Vamos, Crane Ven a desafiarme ¿Qué es eso que les gusta tanto decir a los estadounidenses? A ver si te atreves ¿Sabes qué? Déjalo estar No hay ninguna guerra Solo es la opinión de un tarado Vete al diablo Oh, no, 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 no No me voy a ir al diablo Pero sí que me voy a ir de jarran He hecho un trato con nuestros hermanos del Sai Y gracias a tu comunicador Nada menos Saben que tengo todos los datos De la investigación del Dr. Cere Y creen que son Las chaves del reino Pronto vendrá un helicóptero a rescatarme Imagina el daño que podré causar Fuera de los límites de estos muros Claro Que si crees que puedes detenerme ¡Hijo de puta! Eso es justo lo que quería oír Ven a buscarme, Crane Vamos a terminar lo que empezamos Bueno, bueno Bueno Enfréntate a Raze y la azotea al edificio Vale, esta es la última misión del juego Vale Pero Pero, pero, pero Nos quedan cositas por hacer ¿Verdad? Sí Las cuarentenas Bueno, las cuarentenas Lo que voy a hacer es El próximo capítulo Voy a dedicar a hacer un par de ellas ¿Vale? Y el resto las haré yo Fuera de Fuera de cámara Porque es todo lo mismo Meternos una guarida Donde hay un montón de infectados Y limpiarla ¿Vale? Entonces el siguiente capítulo Lo dedicaré a Limpiar un par de zonas de cuarentena Y ya nos dirigiremos Hasta la extracción Que es La misión final Si no tengo Si no me acuerdo mal Bueno Por mi parte nada más amigos Estamos cerca de terminar O muy muy cerca Y ya sabéis Nos vemos En el próximo vídeo Gracias a todos Por echar unos minutillos Y estar ahí Cuidaros